Ya me dice Dayana en la Operación Técnica que está conectada y vamos a presentar entonces a nuestra primera entrevistada. Tenemos el orgullo, la alegría de contactar a Gisela Marciota, periodista, escritora argentina y además diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos. ¿Cómo te va, Gisela? Hola, ¿qué tal, Marciela? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, corriendo con estas cuestiones de la radio que son así, estos imprevistos que muchas veces nos, bueno, después los conversamos cuando hacemos la producción y nos reímos. Estábamos tratando de conectarte, por suerte ya estamos en contacto contigo, porque tenemos tantos temas, pero uno, siguiendo lo que estábamos charlando recién, no sé si lograste escuchar, el mega DNU afecta la vida de todos y vos has trabajado muchos años en la agencia TELAM y lo que ocurre con TELAM es de particular preocupación. Absolutamente, sí. Trabajé ocho años en la agencia, con lo cual conozco desde adentro el funcionamiento, para qué sirve, por qué es tan útil, porque a veces a mí me da la sensación, y me daba la sensación incluso cuando yo trabajaba ahí, ¿no?, que el trabajo de la agencia, del periodista de la agencia y no solo del periodista, porque hoy TELAM tiene muchísimas herramientas más que cuando yo trabajaba, ¿no?, todo el área digital, todo el área audiovisual que fue creciendo, bueno, creció muchísimo en todas estas nuevas tecnologías que se fueron incorporando, pero todo lo que significa el trabajo adentro de esa agencia, en todos estos rubros distintos que se fueron agregando también, es un trabajo muy invisible. Entonces, a mí me parece, me da la sensación que la gente a veces dice, bueno, pero tienen que cerrar porque no sirve para nada, no, no sirve para nada, no, sirve para un montón, pero a veces no se conoce y no se sabe todo el trabajo y todo el contenido y todo el material que genera la agencia de noticias TELAM, y es un material de contenido federal, es un material que es utilizado por los periodistas, por los medios de comunicación, por los medios de comunicación grandes y por los medios de comunicación pequeños, y además es un material que se paga para ser utilizado, porque la agencia de noticias TELAM presta un servicio que es pago, no es que la agencia de noticias TELAM genera contenido y lo anda regalando por el mundo, no, es un servicio que se paga, con lo cual también genera sus propios recursos económicos la agencia. Entonces, a mí me parece que es muy injusto cómo se demoniza el trabajo de la agencia, cómo se demoniza el trabajo de quienes trabajan en la agencia en todos los aspectos, no solo el periodístico, y porque es un trabajo que es lamentablemente muy invisible. Y sabes que es esencial, Gisela, nosotros que hacemos comunicación popular y estamos permanentemente buscando y chequeando la información fidedigna, la información cierta, segura, es la que surge de los portales de TELAM, pero ya no están más, y tenemos amigos, compañeros, colegas, que en este momento tristemente se encuentran con que sus artículos, sus notas, sus publicaciones en esa plataforma ya no está accesible, con lo cual creo que se van a ganar un juicio los actuales interventores, porque eso hace a la propiedad intelectual. Es la memoria del pueblo y esa memoria que vos tanto defenderes de tus trabajos como escritora, y ahí te paso al segundo rol tuyo, porque vos sos escritora y tenés libros donde das cuenta de esas personas entrañables, Argentina iluminada del último, pero también otros sobre las pioneras, las primeras mujeres, siempre preocupándote de lo que hace a la identidad. Sí, a ver, por un lado lo que decías que es enormemente preocupante y que quiero que quede bien claro que más allá de mi compromiso y mi amor y mi cariño subjetivo por la agencia TELAN por haber estado ocho años ahí, como ciudadana, como periodista, como diputada nacional, considero que es indispensable tener una agencia que tiene representación en cada una de las provincias, que genera material para llegar a cada uno de los rincones del país y que puedan subsistir medios que no podrían tener información para poner en sus páginas o en sus radios o en sus webs o en la herramienta y en la plataforma que sea, si no fuera por el material y el contenido que le suministra TELAN. Por un lado ese. Por otro lado, sí, bueno, el último libro que es Argentina iluminada, me parece que justamente ese libro, en este contexto de una Argentina, lamentablemente no tan oscura como la que estamos viviendo en este tiempo, me parecía que era un libro que venía a aportar por lo menos un granito de arena, un granito de luz en todo este tiempo, recordando a esos personajes, esos íconos populares que en realidad nos iluminaron con todo su quehacer, su quehacer, digo, desde el arte, desde el deporte, desde la política, desde el periodismo, porque tenemos en la Argentina iluminada, que es un libro que va haciendo un recorrido por todas las obras de arte de iluminados que fuimos poniendo con el Grupo Octubre por distintos puntos de la República Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires, de estos íconos que nos iluminaron desde, bueno, Eva Perón, Maradona, Gustavo Cerati, Espineta, Alejandro Romay, con todo lo que le aportó a la producción de contenido audiovisual de la República Argentina y a la ficción en la televisión argentina, bueno, Carrizo desde el periodismo, Rodolfo Walsh desde el periodismo, bueno, todos estos personajes, íconos populares que nos iluminaron con su trabajo, con su hacer y que nosotros fuimos iluminando en distintos puntos de la ciudad y de la Argentina con las obras de Alejandro Marmo. Efectivamente, es tan importante, en este momento, hoy estábamos acordándonos, y bueno, en un editorial planteando esta Argentina del no me acuerdo, y entonces necesitamos esa gente, esas identidades, rescatarlas, porque no solamente nos iluminan, sino que nos llenan de arte, de poesía, y hacen, vuelvo, es mi punto de vista, ¿no?, a nuestra identidad, nuestra identidad como pueblo, como país, son emergentes que nos hablan de nosotros. Entonces te agradecemos por ese trabajo, esa militancia tuya, ¿no?, en ese rol. Sí, y todos estos íconos que tanto nos dejaron y que tanto necesitamos cuando llegan estos tiempos donde, viste, como que de algo hay que agarrarse para poder llevar, ¿no?, esta etapa. Y bueno, y el arte, y la cultura, y todo ese legado que nos dejaron, la verdad que nos hace muy bien y es lo que nos rescata. Yo siempre digo, ¿no?, la cultura, el arte es lo que nos permite rescatarnos en estas situaciones, insisto, de tiempos de tanta oscuridad, donde uno siente que, bueno, que todo está mal en todos los ámbitos, en todos los aspectos donde todo, todo está mal, bueno, es ahí donde aparece, bueno, la música, donde aparecen los libros, aparece la pintura, aparece el cine, una paradoja, ¿no?, mientras quieren desguazar el Inca y cuando necesitamos tanto de tener a nuestro cine nacional produciendo contenido para contenernos a nosotros en esta etapa, ¿no? Cicela, para ir cerrando, porque lamentablemente el tiempo se nos escapó, sabemos que vos estás en un panel el 20 de marzo, miércoles 20 de marzo, en el Centro Cultural Caras y Caretas de Venezuela 330, con el título Basta de Violencia, y ahí tu rol de mujer que hace política, que está como diputada nacional, bueno, y hablando sobre violencia, las distintas formas de violencias que las mujeres y las disidencias y géneros se están viendo en este momento tan difícil, tan cruel para la diversidad. Sí, ahí vamos a estar el miércoles con Basta de Violencia, Basta de violencias y Basta, porque nosotras en particular, ¿no?, pero en este momento la sociedad argentina, ¿no?, está siendo víctima de una violencia generalizada, diría, porque tiene que ver con las características, además, lamentablemente, del presidente que tenemos, ¿no?, que es una persona con características violentas en su discurso, en su accionar, en sus medidas, en su proyecto de país, me parece que el Basta de violencias hoy es para Bastas de violencias en el más amplio sentido y para todos los argentinos y argentinas, ¿no?, esto ya no es solo nosotras, nosotres, lo es para toda la Argentina, Basta de violencias, me parece que estamos en un momento de una violencia que se está ejerciendo desde lo institucional, que es muy, muy grave y muy preocupante. Así es.